Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un tratamiento para el cabello ya hacía tiempo que no hacía ningún vídeo relacionado con el cabello y en este caso quería haceros este porque acabo de probar un nuevo tratamiento que tienen en la web de Brasil y Belleza, que ya hablé de ella en otros vídeos y donde básicamente, bueno, tienen productos de todo tipo pero tienen unos específicos que son de queratina, recargas de queratina y yo pues ya probé algunos y ahora sacaron uno nuevo, uno diferente entonces también tuve la oportunidad de probarlo y quería contaros cómo me fue y cuáles son los productos y cómo se utilizan, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a decir es el nombre de esta nueva recarga de queratina se llama recarga de tuétano y queratina y consta de tres productos uno es el shampoo, uno es la recarga de queratina en sí y el otro es como una crema para peinado, ¿vale? pero ya os explico ahora un poquito Bueno, voy a empezar con mi opinión sobre este producto ahora que lo acabo de probar me acabo de secar el pelo después de hacerme todo el tratamiento y me quedó el pelo súper suave, súper sedoso como más hinchado, como más relleno antes como que podía tener el pelo un poquito más al tener la punta abierta, pues el pelo en vez de estar así pues está así un poco tal y ahora me lo noto mucho más así, mucho más selladito más hidratado y lo que sí también se nota es una reducción del volumen, del encrespamiento porque queda el cabello como más, así más liso no es un tratamiento para alisar, quiero dejarlo claro no es un tratamiento de queratina de estos típicos que anuncian para conseguir el pelo liso si lo tenéis rizo va a seguir estando rizo pero lo que sí que se consigue es que no esté tan encrespado se consigue que quede como más selladito y más limpito aunque sea rizo, aunque siga teniendo la onda queda una onda mucho más perfilada y más sellada no tan encrespado y pelos ahí sueltillos y si lo lleváis liso pues no os cogerá tanto volumen y tanto encrespado sino que queda un liso como más sellado y más perfecto pero no nos cambia la forma del cabello hay que dejarlo claro porque no es un tratamiento para alisar ese tipo de tratamientos hay que hacerlos con un profesional y es un tratamiento bastante agresivo para el cabello o sea que este no tiene nada que ver con eso este es un tratamiento reconstructor de la fibra capilar que hace que el pelo te quede más hidratado que te engorde un poquito, te lo reconstruye pero de ninguna manera es un tratamiento para cambiar la forma del cabello eso quiero dejarlo claro porque es una duda que tenéis muchas y no es para eso bueno entonces eso es una recarga para hidratar, para nutrir, para dejar el pelo reconstruido y en ese aspecto funciona perfectamente a mi me gustó un montón, me gusta como me dejo el pelo quizás hoy no sea el mejor día porque cuando te lo acabas de hacer al tener tanto exceso de producto y al ser el primer día pues queda como más pegadito y más tal pero después cuando te vas lavando que esto se hace, este tratamiento se hace pues se puede hacer cada 7 días, cada semana una vez a la semana o una vez cada 2 semanas pues cuando te lo lavas y no te lo haces te va a quedar el pelo más esponjoso y más sueltito en el día mismo en el que te lo haces pues te queda como un poco más pegadito pero aún así se ve limpio y se ve suelto vamos yo lo veo bien lo estáis viendo se ve limpio, se ve suelto pero no se ve tan esponjoso voy a empezar a explicaros los pasos cómo se utilizan los productos y qué productos hacen falta para que os sea más fácil de utilizar el primer paso sería utilizar este champú que se llama Amen es de la marca Amen y se llama Clean Intensi y es un champú que lo que nos va a hacer es que limpia muy 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 bien el pelo de impurezas lo deja muy limpito y así puede penetrar mejor la queratina ¿vale? porque hay muchísimos tipos de champús podéis utilizar cualquier champú pero a lo mejor no os limpia tan profundamente y no os hace tanto efecto la queratina con este champú que se especificó para eso el pelo nos va a quedar muy 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 limpio y entonces la queratina nos va a penetrar mejor nos dice aquí que el champú este remueve los residuos de crema, de gel, de laca, de siliconas todas las cosas que nos vamos echando pues laca, gomina o lo que sea pues que lo limpia perfectamente que tiene extractos de futras cítricas como limón, naranja y que ayuda a mantener el equilibrio natural del cabello y recupera el brillo también me cuesta leerlo porque está en portugués o en brasileño y entonces pues tengo que ir traduciéndolo así que si me veis lentas por eso bueno pues este sería el champú el primer paso que hay que utilizar el segundo paso sería ya aplicar la recarga de queratina que es este producto que viene en esta cajita y es un tubo de queratina tal que así ¿vale? para aplicarnos esta recarga de queratina después de habernos lavado el cabello con el champú nos quitamos la humedad con una toalla y podemos poner la queratina en un bol y ir cogiéndola con un pincel o directamente del bote nos la echamos en la mano y la vamos repartiendo mechón a mechón ¿vale? podemos repartir el pelo con pinzas y ir repartiendo la queratina de raíz a punta de mechón a mechón ¿vale? para que penetre bien masajeamos cogemos otro mechón echamos más producto masajeamos no toquemos el cuero cabelludo ¿vale? lo que es la piel del cuero cabelludo es mejor no tocarla pues para prevenir cualquier irritación o cualquier cosa que si toca no pasa nada porque yo toqué y no pasó nada pero para prevenirlo mejor no que no toque el cuero cabelludo ¿vale? entonces repartimos la queratina mechón a mechón para que nos quede todo bien cubertito y ya os digo que este tubo que os puede llegar para varias veces porque depende de la cantidad de pelo que tengáis del largo de vuestro pelo pero os da para más de una vez esto seguro vamos aunque tengáis el pelo largo yo creo que os da para más de una vez o sea que luego cerramos el bote perfectamente y nos da para otra vez el tercer paso cuando ya tenemos la queratina aplicada nos la recogemos un poquito y nos vamos a aplicar la gorra térmica que es esta gorra que es como para ir al espacio exterior y contactar con los extraterrestres y es una gorra así térmica tipo gorro de ducha nos la ponemos encima y lo que va a hacer esto es que el producto penetre más nos va a aportar calor y nos va a hacer más efecto el producto que tengamos esta gorra térmica luego también la podemos utilizar para cualquier otro producto que nos pongamos para cualquier otra mascarilla o tratamiento que queramos utilizar esto se lava y se puede volver a utilizar las veces que haga falta ¿vale? también la tenéis en la web de Brasil y Belleza bueno pues nos dejamos el producto de queratina con la gorra térmica puesta unos 15 o 20 minutos después de que hayan pasado esos 15 o 20 minutos retiramos la gorra térmica y aquí hay dos opciones una para el pelo fino y una para el pelo más grueso para el pelo fino mi opinión y mi recomendación es aclararnos el cabello con agua ¿vale? porque la otra opción la del cabello grueso es dejarnos tal cual el producto retirar el exceso con un peine de púas retiramos el exceso de queratina y ya procedemos al peinado sin aclarar pero en mi caso con mi pelo fino o con pelos así que no grasos o pelos de este tipo pues no funciona eso porque si yo me dejo el producto y procedo al peinado habitual me va a quedar el pelo pegado sucio y horrible entonces mi recomendación que es que es mejor aclarar aunque no aclaremos de todo por lo menos aclarar un poco con agua lo que es el exceso del producto ¿vale? yo en mi caso lo aclaré con agua bastante para eliminar totalmente el producto porque es que si no no podía peinarme ¿vale? pero en el caso de que tengáis el pelo grueso tipo afro así de negrita pelo muy rizo pelo muy encrespado en ese caso podéis probar a no retirar el producto con agua sino simplemente retirarlo con un peine y proceder a vuestro peinado habitual ¿vale? podéis probarlo si no os va bien pues luego os aclaráis pero en ese caso de pelos así gruesos fuertes rizos en ese caso sí que podéis probar la opción de no aclarar lo que es la queratil ya estaría realizado lo que es el tratamiento en este caso tenemos que dejar unas 24-48 horas sin atarnos el pelo pues en coletas o con pinzas o con trenzas o lo que sea pues para que no queden marcas feas aunque no es estrictamente necesario porque no va a ocurrir pero bueno como precaución pues nos dan esa recomendación y después durante por ejemplo podemos dejar 7 días o 2 semanas antes de volver a hacernos la recarga de queratina entonces durante ese periodo de tiempo cuando nos lavemos el pelo nos acondicionamos normal con nuestros productos y vamos a utilizar este producto que es una crema para peinado de queratina que aquí la tenéis de la marca Lilas y se utiliza nos lavamos el pelo nos echamos el acondicionador mascarilla lo que utilicemos nos aclaramos nos quitamos la humedad y antes de peinarnos nos echamos un poquito de la crema de peinado y procedemos al peinado es una crema sin aclarado que lleva queratina y aquí dice que bueno es una proteína que compone la estructura del cabello y que se pierde pues por factores naturales o por factores químicos agresiones externas etc entonces lo que nos produce esto pues es devolvernos la firmeza la protección la fuerza y recubre las escamas del cabello haciendo que en vez de quedarse así disparado y encrespado pues que quede selladito y bien puestito entonces a lo largo de la semana o las dos semanas siguientes al tratamiento de queratina pues utilizaríamos esta crema para peinarnos ¿vale? y nada más este es el tratamiento la verdad que a mi me gustó mucho los otros de queratina también me gustaron pero este también así que si estáis interesadas si queréis probarlo pues tenéis la web de Brasil y Belleza que ahora está súper renovada además y se hace la compra mucho más fácil que antes podéis ir a la web os la dejo en la cajita de información y por aquí y ahí podéis encontrar todos estos productos de queratina bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os diera alguna información útil para poder aplicarla a vuestro cabello y nos vemos en el siguiente vídeo un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!